Por favor, amigo, ¿les puedo compartir por Discord? Dale, amigo, por favor. Sí, te estoy diciendo que sí, amigo. Dale, compartí. Ok, vamos a adivinar la edad de los personajes, amigo. Conoces a los personajes de Disney. Te diremos el nombre de un personaje y la película en la que sale. Deberás adivinar correctamente su edad. Por ejemplo, ¿cuántos años crees que haya tenido mal en su película? 15. Ah. Eh... Para mí, 16. 16. Ah, ¿todavía no arrancó? Chupame la verga. No arrancó acá. 17. No, no, no. ¿21? Aguantame. Aguantá que... 17 para mí. Para mí 17. Sí. ¡No! La puta madre. ¿Cómo sabe, Elder, amigo? ¿Cómo sabe? Gracias, pa. Miren, envidian. Analicen. Amigo, envidio. ¿Quién pudiera tener ese pelado? Poyito con puré. Pollo a la mostaza, amigo. Vamos a adivinar el siguiente. Donde Elsa. Cuando cumple la mayoría de edad, 21 años. En Frozen 2, Elsa tiene 24. ¡Guau! ¡Re grande! Ya es mayor de edad. Es el día de la corona. ¡Qué lindo! ¡Ah! ¿Cuántos años tiene Lilo en... No vi Frozen. Eh... Tiene nueve. No sé, pero para mí tiene nueve. ¿Cómo va a ser tan chica, amigo? Lilo tiene solo seis años de edad. En la escena, al final, justo antes de los créditos, vemos cómo cumple siete años, apagando las siete velas en su pastel. ¿Cuál es la edad de mamá Coco en la película? 140. Para, Benja. 120, 120. Ay, llegué a decir noventa y nueve. La puta que me parió. Concha de la logra. No, pobre ancianita. ¿Cuántos años tiene Blancanieves? Soy un fanático de las peris. Nadie me gana. ¿Es la princesa más joven? 14, entonces. 18. Llega a tener 18 y me mato. Ah, 14 años. ¡Amigo! La primera princesa de Disney también es la más joven de todas hasta ahora. 14 años y... y la besó un príncipe dormida. ¿Cuál es la edad de Cusco en las locuras del emperador? Mal, reviolín. Mal, reviolín. Dije de Cusco, siete. Para mí tiene... 27. Sí, 18. Ah, iba a decir 18, pero me ganó el impulso. La película transcurre un día antes del cumpleaños número 18 del emperador. ¿Su regalo? Cuscotopía. ¿Cuántos años tiene Carl Fredericks en el OAP? ¡Uh! 78. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué huevo! Tiene 78 años de edad. Con el paso de los años y la muerte de su esposa, se volvió un viejito cascarrabias. ¿Cuál crees que sea la edad de Kida en Atlantis? Milaño. Sí. ¡Ah! 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 ¿Cuántos años tiene Hiro Hamada en Grandes Héroes? ¡Uh! 10. 18, 18. No, no, no. 14. No, no, tiene. Tiene 14. Tiene 14. 14, sí, sí. B. 14. Es un prodigio, me acuerdo. A pesar de que fue aprobado para entrar a la universidad, Hiro apenas tiene 14 años. Este no es un personaje humano, pero puedes decirnos cuánto tiempo crees que tenga funcionando. Oh, 100 años. B. Sí, 700 años. Después de que todos los humanos abandonaran la Tierra, millones de robots Wallis se quedaron atrás para limpiar el planeta, pero después de 700 años, todos menos uno ha fallado. ¿Qué chabones? ¿Qué chabones? ¿Qué chabones? ¿Qué chabones? Sí. Ay. Nadie sabe con exactitud. Lo iba a decir. Disney nunca ha dicho su edad exacta. Sabemos que por lo menos tiene 10.000 años. Él mismo lo dice en esta escena. 10.000 años dormido. Pueden ocasionar fuerte tortícolis. Gracias. Aproximadamente, ¿hace cuántos años fabricaron a Woody de Toy Story? Te lo sé, te lo sé. 30. 30. No, no le pego ni una, amigo. Woody es un juguete de la década de los 50. Fue el personaje principal de su propio show animado, El Rodeo. En Toy Story de 1995 tenía unos 40 años. Hijo de puta que estaba encerrada en la casa. Es toda una antigüedad. Te lo recordarás y reconoce el setup de tus streamers favoritos. Pon atención a que no le pertenece cada uno. Play Quiz. Serán 40 preguntas. Auron. Si necesitas más tiempo, puedes poner falsa al video. Adivina el streamer por su setup. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Comanche. No lo sé. Y vamos. Que juega. Arojit. ¿Quién? Arojit. Arojit. ¿De Capone o Roberto? ¿Y eso? Eh, Roberto Fein, creo. Ciertito. Arojit. No, le digo igual, le pongo el compadre. Ay, ay, ay. ¿Tú también le pones? ¿Puedes responder al menos 30 preguntas? Veamos cómo te va en este video. No sé, amigo, soy malísimo.